Bienvenidos al sorteo 60-05, estamos en Cafeterito Noche y para hoy domingo 12 de diciembre nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Lizaralda en funcionamiento a las baloteras. Completo, raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado para Cafeterito Noche, ganador el número 6044, verifiquemos juntos el número ganador, 6044, número ganador, delegado, eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, el saludo a los apostadores en Pijao, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.